Hola, aquí Pablo McFly con otra semana de estrenos, así que vamos a ir viendo qué es lo que se estrena esta semana, que ya se nos termina el año, se nos termina la década, así que bueno, hoy es jueves 19 de diciembre de 2019, así que vamos ya directamente con los estrenos de esta semana. El primero es un drama, coproducción argentina-brasil, se titula La Botera, película dirigida por Sabrina Blanco, con Nicole Rivadero, Alan Gómez, Sergio Prina y Gabriela Zaidón. Tati tiene 13 años y vive en la isla Maciel junto a su padre, que apenas se ocupa de ella. Es una niña inestable, que no encaja en su ambiente y persigue el deseo de ser botera, un oficio solo realizado por hombres que está pronto a desaparecer. Mientras aprende a remar en el río podrido, la protagonista crece entre confusiones, pérdidas, el despertar sexual y las complejidades propias de su entorno. La Botera, película que se puede disfrutar a partir del día de la fecha y se pudo ver en el último festival de cine de Mar del Plata hace unas semanas más o menos. Otra de las películas que nos llega es un clásico de todos los tiempos, es un reestreno único, como dice el póster. Se trata de la Dolce Vita, esta comedia dramática italiana de 1960, dirigida por el gran Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Egbert, Anouk Aimé, Yvonne Fernux y Alan Cooney. Recordarán que Marcello Rubini es un desencantado periodista romano en busca de celebridades que se mueve con insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la época. Merodea por distintos lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de personajes, especialmente la élite de la sociedad italiana. En una de sus salidas se entera de que Silvia, una célebre diva del mundo del cine, llega a Roma, cree que está en una gran oportunidad para conseguir una gran noticia y en consecuencia la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad. Si querés ver o rever este gran clásico del cine italiano, vas a poder verlo en esta copia totalmente remasterizada en 4K de la Dolce Vita que se estrena en el día de la fecha. Y sí, y tenemos más estrenos. Por supuesto, otra película nacional, en este caso un drama particular que nos llega de la mano de su director, Maximiliano González, se titula Lejos de Pekín. Con Elena Roger, Javier Drolas, Cecilia Roseto y José María Marcos. Este es el último largometraje de la trilogía que inició con las películas La Soledad y La Guayaba, en donde el hilo narrativo es la problemática social de las mujeres en la provincia de Misiones, en el norte argentino. María y Daniel tienen más de 40 años, llevan 8 años de casados y no han podido cumplir su deseo de ser padres. Han realizado los trámites de adopción y viajan a una ciudad del norte argentino para continuar el proceso. Al llegar, la asistente social los acompaña para iniciar el periodo de vinculación. Pero en ese momento tan esperado y deseado, las cosas no suceden como lo soñaban. Así que esta es la película que cierra esta trilogía, dirigida por Maximiliano González, que es otro de los estrenos de esta semana. Y por último, de esta primera tanda de películas, tenemos otra película nacional y en este caso un policial. Un policial titulado Lo habrás imaginado, película dirigida por Victoria Chaya Miranda, con Diana Lamas, Carlos Portaluppi y Gustavo Pardi, entre otros. Este policial negro que demuestra que en nombre de la justicia se puede perderlo todo, es lo único que dice la sinopsis. Así que se van a tener que enterar más viendo la película, lo habrás imaginado. Vamos con una comedia canadiense que se titula Los Amores de Charlotte. Esta película dirigida por Sophie Loewen, con Marguerite Bouchard, Roman Dennis, Rose Adam y Alex Godbout. La película cuenta la historia de Charlotte y sus dos amigas, Megan, la anarquista que no cree en el amor, y Ovin, tímida y romántica. Un día al pasar por una juguetería descubren el atractivo de sus empleados y deciden pedir trabajo en ese negocio, que contrata estudiantes para las vacaciones. Charlotte, que recientemente se ha separado de su novio, decide explorar allí su libertad y su sexualidad, pero al recibir puntaje perfecto en un juego creado por sus compañeros, comienza a preguntarse si no ha ido demasiado lejos. Los Amores de Charlotte es una película canadiense dirigida por Sophie Loghain en blanco y negro. 89 minutos para poder disfrutar de esta comedia. Otra de las películas, y en este caso es un drama que nos llega de Paraguay, bien por Paraguay que está produciendo bastante cine, en este caso porque ya tienen su instituto de cine. Mangoré, por amor al arte, es este drama particular dirigido por Luis Vera con Damián Alcázar, Aparecida Petrouki, Celso Franco y la gran Lali González, protagonista de Siete Cajas, entre muchas cosas. Es el relato inspirado en la vida del genio de la música paraguayo, Agustín Pío Barrios Mangoré, así que si quieren conocer un poco acerca de la vida de Mangoré, van a poder disfrutarlo aquí en esta película titulada Mangoré por amor al arte. Y por último, creo que es el pochoclo de este mes, de esta semana, de este fin de año, Star Wars, el ascenso de Skywalker. 142 minutos, 2 horas y 22 minutos de película dirigida por J.J. Abrams con Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega y gran, gran, gran elenco, un montón porque se termina, supuestamente, es la última película de la saga, última, entre comillas. Esta novena y última entrega de la saga de Star Wars y cierre de la nueva trilogía iniciada con el despertar de la fuerza. Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza. Esta sinopsis podría decirse en esta película, en la anterior y en la anterior. Así que, qué sé yo. Bueno, Star Wars, el ascenso de Skywalker, si la pueden ver en 3D, creo que va mejor. Si la pueden ver en 4D, por supuesto, estas son de esas películas en las que el asiento se te mueve, te tiran aire cuando pasan las demás naves espaciales, cuando pelean con los sables láser también, hay mucha parte de agua, así que los que vayan a verla en 4D seguramente los van a mojar bastante. Qué sé yo, hay mucho rayo láser. Bueno, creo que el 4D para esta película, Star Wars, el ascenso de Skywalker, creo que los que no conocen los cines 4D es la película como para poder ir a disfrutar y, bueno, poder gastar un poquito más porque está un poco más cara que las otras salas comunes y hasta más cara que la 3D, pero les digo, los miércoles está más barata el 4D. Así que, nada, eso, aprovechen, aprovechen porque los 2x1 no sirven para los 4D, pero sí, los miércoles están más baratos. Y esos fueron los estrenos de esta semana, espero que les haya servido esta pequeña sinopsis que tenemos para compartir. Les recomiendo que vayan a ver la botera. Si no vieron la Dolce Vita en el cine, les recomiendo que la vayan a ver 4D. En 4D está en esta remasterización hiper ultra 4K. También, bueno, no les voy a recomendar que vayan a ver Star Wars, el ascenso de Skywalker, porque seguramente la van a ver, creo, creo, porque es el pochoclo de fin de año con el que Disney cierra este año de recaudaciones por miles de millones, de centenias de millones. Así que, bueno, nada, más que eso, que desearles una feliz Navidad, que terminen bien Nochebuena y que empiecen una hermosa Navidad y nos encontramos, por supuesto, la semana que viene con más estrenos de la cartelera de cines aquí de Argentina. Así que, que pasen una hermosa semana, que tengan una hermosa Nochebuena y una más linda Navidad. Hasta la semana que viene se despide aquí Pablo McFly con los estrenos de la semana. Adiós. 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 Adiós.